Según el diario The Mirror, el club inglés envió ojeadores para el duelo entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, que el equipo aspirina terminó ganando por 3-0. Ahí, los enviados analizaron a hincapié, pero también a su compañero Florian Wirz y al entrenador Xavi Alonso. Es que los Reds no solo buscan nuevas figuras en la plantilla, sino también un director técnico que reemplace a Jurgen Klopp. El alemán anunció semanas atrás que no seguirá con el club inglés luego de nueve años entrenándolo. El interés del Liverpool por Piero hincapié no es nada nuevo. El conjunto inglés lo viene siguiendo desde la temporada pasada y ha hecho acercamientos. Así lo confirmó en una entrevista el agente del ecuatoriano Manuel Sierra, quien dijo que su salida del Bayer Leverkusen está cerca. Creo que Piero está bien donde está ahora mismo, pero es uno de los que a lo mejor en verano podría hacerse algo. Ha llegado a un nivel superlativo y con Xavi ha crecido mucho. Este año pueden aspirar a títulos. A mí me encantaría, y sé que a él le encantaría, por ejemplo, jugar en la Premier League o en el algún otro grande. Grande de top 10 mundiales, dijo en una entrevista con Diario Az en enero pasado. Al final es un paso natural, ya está muy preparado para ello. Si me dices de nombres más grandes y más conocidos, te diría que, sin tener nada en concreto, es una idea que tenemos un poco en la cabeza. Incluso hablamos con el Bayer Leverkusen en un momento dado que a lo mejor este verano podría ser. Pero bueno, todo tiene que ser coordinado con ellos por el precio correcto y por las condiciones correctas para todos, agregó en ese momento. Aunque él no dio nombres específicos, desde Inglaterra han venido poniendo el nombre del Liverpool en la palestra. Y esta semana revelaron que los Reds hicieron un paso más para llevarse al defensor de la selección ecuatoriana. ¿Cuánto es el valor del mercado de Piero Incapié? Sin embargo, Incapié tiene contrato con el conjunto alemán hasta mediados de 2027, por lo que el Liverpool deberá pagar su salida. Según el sitio Transfermarkt, el zaguero está valorado en 35 millones de euros, algo totalmente accesible para los ingleses y que seguramente subirá para verano, ya que Piero está haciendo una gran temporada. Lleva jugados 23 partidos, entre Bundesliga, Copa de Alemania y Europa League, en los que convirtió un gol y dio una asistencia. Esto luego de que empezó el año sin jugar, porque estaba recuperándose de una lesión en su pie. Piero Incapié, nominado al mejor jugador del mes en la Bundesliga. Todos los meses, la Bundesliga arma una votación para elegir al mejor jugador del torneo. En el caso de enero, uno de los candidatos es Piero Incapié. Eso sí, tendrá una dura competencia. Los otros ternados son Alejandro Grimaldo, Leverkusen, Nils Nkonko, Frankfurt, Denis Undav, Stuttgart, Jamal Musiala, Bayern Múnich y Niklas Fülkruc, Borussia Dortmund. Incapié es uno de los héroes anónimos del nuevo año del Leverkusen. El ecuatoriano solo jugó dos partidos como titular antes de las vacaciones de invierno, pero llegó hasta el final en los tres compromisos del Bayern en enero, incluso anotando un dramático gol tardío contra el Leipzig, uno de los cuatro primeros candidatos en la jornada 18, destacó la web de la Bundesliga. Chau! Dios ama! ¡Gracias! ¡A la punta! Y ya sabéis! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en eloox atКак a la Run process可以 mucho más ¡Suscríbete al canal!